una de las empresas de la semana es 3m norteamericana que bueno fabrica un montón de productos industriales del hogar de medicina los poches cintas lubricantes fabrica absolutamente de todo y es muy apreciada también por los dividenderos porque reparte más del 60 por ciento de sus beneficios en forma de dividendo y lleva haciéndolo durante más de 60 años y además los va aumentando año a año lo que se conoce como dividendos crecientes pero bueno la caída que lleva es bastante importante desde el 2018 lleva más de un 60 por ciento y si contamos del 2021 después del kobe que sí que tuvo una recuperación pues la caída es del 50 por ciento y bueno los que sois analistas técnicos pues fijaros que ha perdido la directriz ha perdido el último soporte relevante fijaros aquí lo que intentado señalar es el la rentabilidad por dividendo que tenía en diferentes puntos de su evolución se mueve en un canal alcista bastante bueno quitando ahora que se ha roto y es un poco lo relevante y cuando están máximos cuando el precio de la acción está muy cara pues la rentabilidad por dividendo que uno obtiene pues lógicamente es más pequeña pero cuando va viniendo a los mínimos esa rentabilidad por dividendo aumenta no y es mucho más atractiva bueno esto para que veamos mejor lo podemos ver aquí fijaros esta es la banda histórica que ha tenido del 2012 al 2023 aunque en esta página web se hace una pequeña estimación a futuro pero fijaros como siempre ha estado entre el 2 el 3 y medio por ciento ha tenido algún pico interesante que ha superado el 4 pero es que ahora mismo estamos en más del 6 por ciento de rentabilidad por dividendo y eso es una cifra bastante interesante lo que pasa que hay que entender que cuanto más rentabilidad por dividendo tiene una compañía mayor riesgo implícito hay es decir una empresa que sea muy muy segura que no vaya a tener ningún tipo de problema de quiebra pues dará una rentabilidad por dividendo muy pequeña pensar por ejemplo en el gobierno de los eeuu como no va a tener quiebra pues ellos dividendo no dan lo que dan es un cupón cuando uno compra bonos pero que se podría asociar un poco el concepto y por lo tanto la rentabilidad relativamente pequeña quitando los periodos actuales que están subiendo los tipos y estamos en torno al 4% aproximadamente pero lógicamente a mayor riesgo de la compañía a mayor miedo pues la rentabilidad tiene que ser más atractiva para atraer a compradores en este tipo de compañías que son históricas de reparto de dividendos etcétera la mayoría o por lo menos una gran parte de sus inversores lo que buscan es precisamente el dividendo por lo tanto se produce un efecto que cuando la el y la rentabilidad por dividendo es muy alta es decir los precios son bajos aumenta el interés comprador aumenta la demanda y eso hace que el precio suba y cuando la rentabilidad por dividendo es pequeña porque los precios están muy altos el precio de la compañía está muy alto pues empieza más el interés vendedor y eso hace que el precio vaya bajando por lo tanto una empresa la sólida estable con una política de reparto de dividendos troncal importante lo razonable es que se mueva de manera oscilante pero alcista en el medio y largo plazo bueno pues parece que esa dinámica con 3 m se ha roto y empieza empiezan las preocupaciones empiezan un poquito los los comentarios y los problemas bueno para que antes de entrar en en 3 m para que se entienda un poquito el poder o cuál es la idea que subyace detrás de la inversión por dividendos bueno ahora mismo el y la rentabilidad por dividendos de 3 m es del 6 con 43 por ciento pensad que ahora mismo la letra las letras del tesoro los bonos de eeuu están en torno al 4 por ciento la inflación está cayendo y está empieza a estar por debajo del 6 por ciento aproximadamente tanto una yield del 6,43 por ciento de fantástica está muy bien sobre todo a largo plazo donde igual los tipos de interés de la reserva de federal caen y por tanto la rentabilidad de los bonos del gobierno americano caen y la inflación cae por tanto aquí vamos a poder tener unas rentabilidades reales a largo plazo bastante interesantes luego como decía tiene una un payout ratio es decir el más del 60 por ciento de los beneficios netos se reparten en forma de vivienda es decir la empresa no reinvierte tanto en el propio negocio porque ya no tiene tantos tanto potencial de crecimiento como pueda tener pudo tener en el en el pasado o pueden tener otras compañías y lleva 64 años subiendo dividendos y repartiéndolos y el crecimiento medio de los últimos cinco años anual ha sido del 3,36 por ciento bueno para que se entienda un poco el potencial y cuál es la filosofía que se sigue dentro de la inversión por dividendos vamos a poner el ejemplo de un apartamento que creo que es lo más sencillo un apartamento que cuesta 150 mil euros o dólares reparte una yield del 6,43 vale que es precisamente lo que reparte a día de hoy lo que se puede obtener a día de hoy invirtiendo con 3 m y luego va a ir creciendo año a año esa renta un 3 36 por ciento de media bueno la renta anual del primer año serán 9.645 que es precisamente el 6 43 por ciento de 150 mil bueno cuál es la idea nosotros el primer año vamos a tener un 9.646 9.645 de renta de dividendo de cupón vale en este caso del apartamento sería una renta por alquiler y vamos a tener una rentabilidad pues lógicamente del 6 con 43 al siguiente año si mi renta sube un 3 36 yo recibiré 9.969 pero si lo calculamos sobre mi inversión inicial no sobre el precio al que esté en ese momento el apartamento sino sobre mi inversión inicial que yo como inversor es la que he realizado mi rentabilidad mi gil implícita aumenta al 6,65 al siguiente año vuelve a aumentar un 3 36 y mi renta ya será de 10.304 por lo tanto mi gil será de un 6 87 respecto a la inversión inicial que yo hice por lo tanto la idea es que con una inversión por dividendos en este caso renta de inmuebles crecientes además años años yo me voy a conseguir una renta que va a ir aumentando y que sobre mi inversión inicial cada vez va a ser más atractiva de forma que simplemente por el concepto retorno vía dividendos vía renta vía cupones mi tir mi rentabilidad como inversor mi retorno de la inversión pues va a ser de un 6 por ciento en el caso de la vivienda además si esa vivienda se revaloriza por ejemplo a un 4 por ciento yo tendré al final de estos 20 años que es la simulación pues un inmueble que además se ha revalorizado y si yo me deshiciese de él en el último periodo mi rentabilidad admitir final pues podría superar el 10 por ciento cuál es la idea bueno imaginemos ahora un caso extremo donde el inmueble va a perder todo su valor después de 20 años es decir una media de pérdida del 20 por ciento anual más o menos en el caso es que va a perder un 99 por ciento de su valor por tanto el piso no va a valer nada va a valer los muebles que hay adentro y poco más supongamos obviamente esta hora tiene algún matiz que quiero comentar que aún así es capaz de seguir generando rentas crecientes bueno pues cuál es la idea yo invierto 150 mil y obtengo mis rentas año a año que van creciendo en rentabilidad sobre mi inversión inicial y al final obtendré una tira del 6 por ciento independientemente de que el valor del activo subyacente haya caído a cero no valga absolutamente nada y aquí es donde está una de las eternas discusiones debates peleas entre los dividenderos y los no dividenderos claro en la rentabilidad al final que uno va a obtener como inversor va a depender de la renta que uno obtenga y también del valor del activo subyacente si yo obtengo una renta del 5 por ciento y mi activo subyacente con el que estoy obteniendo esa renta crece un 10 pues mi rentabilidad final será de un 15 por ciento entonces muchos dividenderos o muchos que no son dividenderos que critican la inversión por dividendos dicen bueno a ver tú estás ganando un 6 por ciento de rentabilidad fantástico pero el valor de tu activo subyacente que está cotizando en el mercado se ha depreciado un 20 por ciento por tanto tú no estás ganando un 6 por ciento tú estás perdiendo un 14 por ciento de rentabilidad entonces ahí hay mucha crítica porque los dividenderos estoy haciendo igual un cajón muy homogéneo pero una etiqueta demasiado homogénea pero para que se entienda los dividenderos no le importa tanto que el valor del activo caiga es de hecho es una oportunidad para seguir comprando y tener acciones todavía una rentabilidad por dividiendo mayor por tanto en 3m sería en principio en términos teóricos una buena oportunidad para comprar no pero bueno a ver este era un esto es un pequeño ejercicio teórico la realidad es que si el activo subyacente que me proporciona las rentas se deprecia mucho y en este caso se deprecia por completo y no vale nada lo normal es que la renta se suspenda por tanto una visión más real de un activo que empieza a deteriorarse es que llega un momento en que esos dividendos de esas rentas se suspendan y por lo tanto al final mi rendimiento como inversor pues será lamentable porque yo invertí 150 mil en un activo en este caso en un inmueble que me proporcionó igual alguna renta pero en el momento en el que empieza a depreciarse en este caso por un problema grave de tuberías de sanitarios del edificio de lo que sea pues empieza a no poder proporcionar las rentas deseadas y mi rentabilidad empieza a ser negativa por lo tanto a ver en cierto modo todo el mundo tiene parte de razón la rentabilidad de un inversor al final va a venir de las rentas que yo pueda obtener y también del valor del activo subyacente que es lo que sucede que cuando tú inviertes en empresas muy venderas que son relativamente sólidas están bien gestionadas tienen un producto muy consolidado y unas ventas que son muy estables lo lógico es que no se deprecie por completo sino que tenga oscilaciones y esa es un poco la base de trabajo con el que bueno funcionan los inversores por dividendo parten de esa idea y cuando el precio está bajo lo que hacen es seguir comprando para que la rentabilidad por dividendo de esas acciones que compran sea mayor y bueno pues la idea de que eso al final pues será transitorio y será la volatilidad típica que tienen las compañías obviamente la mayoría de ellos miran los fundamentales de la compañía miran a ver si pueden tener la empresa problemas graves o no en la información del propio dividendo es importante si se recorta si se reduce todo eso puede ser un significativo muy claro de que la empresa puede estar atravesando por problemas importantes y hay que empezar ya a salirse de esa posición o bien asumir esa pérdida y bueno y aprovechar otro tipo de inversiones no bueno esta es un poquito la idea fijaros entre ese me del 2016 es un puente de caja 2016 tuvo tenía una caja de 2.600 millones y por el negocio que tuvo en todos estos años ingresó dentro de la compañía casi 41 mil millones de dólares bueno luego ha tenido algo de salida de caja procedente de inversiones capex mantenimiento crecimiento interno etcétera y de adquisiciones de otras compañías y luego algo de entrada también por desinversiones que hizo de su propio negocio y algo de deuda pero no es relativamente importante esa esa cuantía donde está la salida de caja realmente importante la tenemos en recompra de acciones por más de 9 mil millones y en reparto de dividendos por casi 20 mil millones para quedarse al final con una caja de 3.600 millones aproximadamente de todo lo que ingresa a la compañía pues prácticamente como hemos dicho el 60 al 70 por ciento se va para dividendos esto es claro la pregunta clave es a ver lo que está cayendo 3m que lo hemos visto aquí que está rompiendo la directriz que parece que está cayendo con fuerza que ha tenido aquí un volumen realmente importante es simplemente una oscilación temporal fruto de la volatilidad y luego realmente el precio va a seguir oscilando de una manera u otra y por lo tanto estamos ante una oportunidad fantástica de invertir en la compañía ya no sólo por la rentabilidad por dividendo sino porque la propia revalorización luego del activo subyacente puede hacer que nuestro retorno con inversor sea aún mucho mayor de lo que vamos a obtener solo vía dividendos crecientes claro es complicado de saber qué va a pasar en el futuro está claro que 3 se me está pasando por problemas y aquí es donde también quería detenerme un poco para mostrar sus números fijaros si nos fijamos en las ventas de la compañía que es lo que tenemos aquí arriba el crecimiento no es extraordinario 5 con 1 5 3 con 5 cae 0 con 19 con 9 gracias al kobe porque vendieron también muchos productos médicos etcétera y el último año un 3 con 2 de hecho en el primer trimestre del 2023 de nuevo han presentado caída de las ventas para caída del beneficio neto y bueno y empieza a ser preocupante y parece que las ventas desde luego no crecen es un negocio desde luego muy maduro donde el crecimiento no es extraordinario y dentro de esa filosofía se puede entender que sea una empresa dividendera oye ya que no tengo mucha capacidad de crecer de manera orgánica o comprando otros negocios pero los crecimientos no son extraordinarios todo lo que yo genero con el negocio que es bastante realmente que no crezca la compañía no quiere decir que no genere caja que no genere dinero sólo podemos ver aquí por ejemplo en el en el cash flow statement como tenemos la línea de la caja que entra por las por las operaciones del negocio si le quitamos las inversiones etcétera estamos hablando de un negocio que genera de forma recurrente más de 3 mil millones de dólares cada año bueno pues en ese caso pues mejor repartir repartirlo a los a los accionistas vía dividendos y ellos que ya lo inviertan como quieran pero bueno estamos viendo un negocio pues relativamente maduro con ventas que incluso decrecen pero es que además estamos viendo que los márgenes se estrechan fijaros en el margen bruto como ha pasado de un 49 casi 50% a un 43 el margen operativo de un 23 a un 16 y lo que estamos viendo es que si tus ingresos caen y encima tu estructura de costes cada vez es mayor con respecto a esos ingresos puedes tener un problema y los problemas es que al final puedas llegar a una situación de pérdidas o que no puedas sostener ese dividendo y el problema es que en empresas de este estilo que son muy atractivas para los inversores con dividendos la gran mayoría de esos inversores invierten por la razón del dividendo como éste se recorte puede haber una estampida de inversores y hacer que el precio caiga aún más también es cierto que si esa suspensión del dividendo es temporal puede ser una gran oportunidad porque el precio podría caer de manera puntual mucho por esas ventas forzadas ya no sólo de inversores particulares no que es lo que igual a todo el mundo le primero le viene a la mente sino por muchos fondos muchas gestoras que tienen 3 m porque comercializan productos de basados en dividendos y en el momento en que ya rompe esa característica tienen que vender forza forzosamente todas esas acciones y eso produciría un desequilibrio por el lado de la oferta que haría caer el precio en ese caso en el momento en que se restaure el dividendo la rentabilidad sería aún mucho más atractiva bueno no me quiero detener esto es simplemente la nota de prensa donde la compañía muestra cómo han caído por ejemplo el beneficio por acción un 25% las ventas un 9% y ya anuncia el tema de reestructuraciones es decir despidos y otros ajustes de administrativos porque precisamente lo que quieren es intentar mejorar la foto de los gastos para que los márgenes aumenten y luego también tiene un problema 3 m que es el de los litigios tiene un par de litigios importantes sobre todo uno de tapones de oídos que crearon para el ejército ejército de eeuu durante el 2003 2015 aproximadamente que parece que ha provocado lesiones de tinnitus problemas auditivos en un montón de militares y ahora están empezando a llegar un montón de demandas diciendo argumentando que 3 m conocía esos defectos de esos tapones y por lo tanto tiene que indemnizar a todos los afectados bueno se habla de que es una demanda importante más de 230 mil soldados afectados y con un posible coste por soldado entre 4 y 5 mil dólares y ya hasta el momento se sabe bueno que han perdido 10 casos que les ha supuesto 300 millones y hay algunos analistas que estiman que la indemnización total que podría llegar si siguen las demandas podría superar los 100 mil dólares aunque otros son más moderados y hablan de 20 30 mil dólares por soldado y el problema es que esto podría implicar un coste total por indemnizaciones a la empresa de entre 15 y 25 billones norteamericanos es decir 15 mil millones 25 mil millones eso en el rango alto o 6 mil 7 mil millones cierto es que parece que muchos de estos demandantes pues realmente no están mal no está tan claro no es una demanda que esté muy clara cuál va a ser la resolución final pero está claro que esto es un elemento que parece que también puede estar detrás de la caída del precio de la cotización es decir si al final se le imponen estas sanciones a 3 m fijaros que 67 billones estamos hablando de si nos fijamos por ejemplo en su métrica de cash flow de lo que ganas con el negocio si hablamos de que sus flujos de caja eran de 3 mil millones más o menos estamos hablando de 34 años de beneficios de caja no por decirlo de una manera lo que le supondría a la compañía por lo tanto y por no extenderme 3 m desde luego es una gran empresa no parece que por si el negocio vaya a desaparecer porque tiene una diversificación muy amplia y productos que son muy utilizados aunque sí que es cierto que es un negocio pues ya relativamente maduro estable sin grandes crecimientos y tiene dos problemas su estructura de gastos y de ingresos que parece que la compañía quiere tomar acción para intentar resolverlo y luego el tema de las demandas habrá que ver cómo termina porque obviamente en función del resultado podemos ver incluso precios más bajos de la acción pero si realmente luego no son para tanto se solucionan a favor desde luego lo que es el negocio en sí yo creo que tiene fácil solución como quien dice y eso podría hacer que las rentabilidades por dividiendo que estamos viviendo hoy los precios actuales que estamos viviendo hoy en 3 m pues puedan ser en el futuro pues o que los recordemos como grandes oportunidades de compra el tiempo lo dirá espero aún así que haya resultado interesante el vídeo sobre todo para entender el concepto de los dividendos crecientes que es uno de los elementos troncales de argumentos de inversión de muchísimos inversores y nada nos vemos en el próximo vídeo